Y nos vamos a la exposta central para escuchar sobre los heridos de anoche. Habla a esta hora el director del Hospital de Urgencia y la Asistencia Pública, el doctor Mario Enríquez. El doctor Mario Enríquez, siete personas graves con riesgo vital se dijo en horas de anoche, sumándose a las dos personas muertas. Vamos a ver las novedades ahora en boca del medio. Escuchemos. Buenos días. Doctor, por la madrugada llegaron 11 pacientes poli-traumatizados que sufrieron el accidente, como ustedes saben, en un adisco. De ellos, los primeros dos pacientes que ingresaron estaban fallecidos, ingresan en esa condición. Los nueve restantes, había siete de ellos extremadamente críticos. Todos se hospitalizaron en las unidades de pacientes críticos nuestras. Un paciente que estaba en condición de mediana gravedad, finalmente se descartó que tuviera una lesión grave en una pierna. Se fue de alta por la madrugada. Y otro paciente que está con estado grave, tiene algunas fracturas costales, pero el paciente está estable, consciente, sin riesgo vital en este minuto. ¿Cuál es la condición de los demás? De los siete pacientes más graves que están en la UPC, uno de ellos hubo que intervenirlo anoche, se reintervino después. Finalmente falleció por la madrugada, alrededor de las cuatro y media, cinco de la mañana. ¿Se suma una tercera persona fallecida entonces? Un tercer fallecido que tenemos. Doctor, es súper importante. ¿Todas las lesiones son de característica por el aplastamiento que habían sufrido estas personas? Sí, todos fueron poli-traumatizados, fueron fundamentalmente aplastados, están con lesiones torácicas y cerebrales también. ¿Cuántos siguen en condición de grave, habían sido aplastados por la avalancha humana? Perdón, no sabemos, no, los detalles de eso no lo sé cómo fue, en qué condiciones fue hecho eso. Doctor, en resumen, ¿cuántos heridos, cuántos fallecidos? Hay tres fallecidos hasta el minuto, nos quedan cinco pacientes graves hospitalizados en la UCI y en la UPC nuestra que están en estado crítico, todavía tienen riesgo vital y nos queda un paciente grave pero estable que está hospitalizado también aquí. Doctor, es muy importante que nos pueda visualizar el inconveniente que tuvieron las decenas de ambulancias, la decena de ambulancias que llegó al lugar, ahí al centro de evento, en el centro de la ciudad de Santiago, ¿pudo incidir aquello en rescatar con vida a las personas o en dificultades? Probablemente, no lo sé, probablemente, pero aquí llegaron rápidamente los primeros heridos, los más graves fueron los primeros que llegaron a la posta, posteriormente siguieron llegando otros pacientes con heridas leves, con lesiones leves, tanto así que se evaluaron en el curso de la madrugada, se fueron todos, ninguno se hospitalizó. Doctor, ¿hay menores de edad dentro de las personas que están aquí en la posta? No, todos están entre 20 y 30, entre 20 y 40. Dentro de los que están hospitalizados yo no tengo ninguno. Sí, hay gente que... Hasta ahora no lo tengo. Doctor, ¿cubieron algunos pacientes en taxi, en buena ambulancia, ya fueron trasladados por personas? Sí, hubo pacientes que no fueron traídos en vehículos particulares o en taxi, no todos fueron traídos por ambulancia. ¿Usted trae algún indicio de alguna descarga eléctrica que habrían sufrido los pacientes? Descarga eléctrica, no tengo noción, hasta ahora no me han informado de pacientes que hayan sufrido quemaduras. ¿La muerte por la ficha entonces? ¿Ah? Se hablaba del uso de electrochoc. No tengo ninguna, esa información no la tengo. Y los pacientes hasta ahora lo que tienen son contusiones, son contusiones torácicas fundamentalmente y tienen trauma craneal, por lo tanto están con, algunos de ellos con daño cerebral. Doctor, ¿las lesiones podrían haber sido por una avalancha humana o más bien por, que se comentaba también, la caída de una reja de contención? Me suena más como avalancha humana, me parece que había un testigo que me mencionó eso en la madrugada y que me menciona que justamente se había producido una estampida de estos muchachos que trataron de entrar en el lugar y ahí, como era una escalera, se cayeron y fueron aplastados por ellos mismos. Doctor, estamos en vivo para el bonotillato. Eso fue lo que me dice, eso fue lo que me dijo una paciente. Yo no me puedo, no me puedo referir a eso porque usted comprende que no es mi... ¿La ciencia puede establecer si hubo electrochoc? Sí, se puede determinar, sí, pero hasta ahora no tenemos evidencia de eso. A ver, los pacientes nosotros los evaluamos en la noche cuando llegaron, el primer diagnóstico de los 10 de la noche justamente cuando ya teníamos una idea completa de todos los casos que llegaron. Después de la madrugada no cambió mucho la situación, se han seguido evaluando. Hoy día estamos viendo de nuevo, de nuevo se están viendo los pacientes, están para eso, todos los especialistas lo están examinando los pacientes y si hay evidencia, alguna evidencia de que pueda haber alguna herida por el chochoc, eso va a salir hoy día en la nueva evaluación que se va a hacer. Pero hasta ahora yo no tengo esa información. Ahí está, entonces el balance desde el hospital de urgencia, donde también hay algunos familiares, vamos a ver si podemos hablar en directo con algunos de ellos. Estamos en vivo para CNN Chile, vamos a ver si la cámara nos puede acompañar hasta acá, donde hay algunos familiares también que han llegado hasta acá y van a dar también sus impresiones. Mi sobrino tiene 17. Cuéntenos un poquito, ¿él había ido solo con amigos? No, sí, mira, con sus amigos, pero es que nosotros necesitamos más información, qué está pasando, porque igual hemos estado esperando a los médicos que lleguen ahora a las 8 para saber cómo está evaluándose, porque él ahora está en coma, inducido, porque tiene inflamación en el cerebro, lo único que sabemos. ¿Qué lesiones le han dicho? Sí, pues grave, está grave. No, no al cuerpo nada, pues sí fue aplastado, fue aplastado y lo que sabíamos que le dieron el estrocho.